...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Reina de la Paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Qué miedo da, ¿no? El taller del ayuno. Dice nuestra madre el 25 de enero del 2001. El que reza no tiene miedo al futuro. El que ayuna no tiene que temer al mal. Qué bonito. El que reza no tiene miedo al futuro. Hoy hay mucha gente que no ora. Por eso le teme al futuro. Le teme mucho al futuro. Le teme mucho a lo que va a venir. Y quizás en tu vida y en la mía, en estos dos años de virus, hemos temido mucho de lo que va a pasar. Y tememos mucho de nuestro éxito y de tantísimas otras cosas que nos van distrayendo. ¿Por qué? Porque no oramos lo suficiente. Pero también la Virgen dice, el que ayuna no teme al mal. ¿Cuántas veces hemos también estado tentados de poder, de alguna manera, estar en un puente en el cual queremos ya de una vez caernos? ¿Por qué? Porque las tentaciones del enemigo, las tentaciones de Satanás, son más agresivas que nuestras fuerzas. ¿Y por qué todo ello? Porque no ayunamos. Si tú y yo, querido hermano, querida hermana, ayunamos, no vamos a tener miedo al mal, ni nada que provenga del mal de Satanás. No vamos a tener miedo al coronavirus, ni a nada. ¿Por qué? Porque ayunamos. Hoy en día, ¿cuánto cristiano y católico, por su falta de fe, por su falta de adhesión a la oración y al ayuno, personas que tienen tiempo caminando? Yo siempre digo que Međugorje no es un carisma más en la iglesia, no es una espiritualidad más en la iglesia. Pienso yo que Međugorje es un estilo de vida que la Virgen desde Međugorje nos va regalando. Y el estilo propio de un međugorjano, ustedes que han decidido caminar con María Reina de la Paz en un camino propio que es Međugorje, ella quiere que todos sus hijos tengan un estilo de vida. Y ese estilo de vida radica en dos cuestiones muy importantes y fundamentales, la oración y el ayuno, que son los dos pulmones que necesitamos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Con un solo pulmón vamos a caminar, sí, pero no al ritmo que Dios quiere. No al ritmo que la Virgen quiere. Por eso la Virgen habla mucho de la oración y del ayuno. ¿Para qué? Para alcanzar el mensaje central de nuestra madre que nos habla de Međugorje, que es la conversión, el cambio de mente y el cambio de corazón. Eso es lo que significa conversión. Cambio de mente, cambio de corazón. Esa metanoía, esa transformación de la mente y esa transformación del corazón. Solo con la oración y el ayuno. Dice Sor Emanuel, en un dicho francés, entre dos males, elige el menor. Muchas personas han alejado de sus vidas el mensaje de María sobre el ayuno por diversas razones. Yo sigo la espiritualidad, yo sigo el estilo de vida de Međugorje, pero no me hables del ayuno. Yo sigo a María Reina de la Paz, he viajado a Međugorje. Lo que dice la Virgen es hermoso en Međugorje, pero no hables, no me hables del ayuno. Y hoy, muchas personas han alejado de sus vidas el mensaje que nos da la Virgen en Međugorje sobre el ayuno. El ayuno es un punto rechazado del mensaje međugorjeano. Esto no se debe al azar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué el ayuno es una cuestión un poco casi que nadie lo practica? como que algo que háblame de otra cosa pero no del ayuno. ¿Saben por qué? Porque el demonio o Sátanas con sus secuaces, los demonios, te van susurrando en el ayuno. No ayunes, no ayunes. Tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Tú eres débil. Tú eres un pecador. Mira que has ayunado y mira cómo eres. Eres un fariseo. Eres un farsante. Eres un hipócrita. El demonio no quiere que hay un es. Y el demonio siempre va a susurrar en tu corazón y en tus oídos diciéndote algo así. Mira que recién has empezado en esta escuela de María, la reina de la paz. Mira que recién te has convertido. Mira que recién estás dando tus primeros pasos en este estilo de vida meyugoriano. poco a poco no ayunes paso a paso. Poco a poco. Dice sobre Manuel que todas esas voces susurradas en el oído de nuestro corazón vienen del maligno. Porque el maligno sabe que cuando tú ayunas destrozas los planes de Satanás implantados en este mundo. Destrozas automáticamente los planes de Satanás implantados en este mundo. Por eso qué importante queridos hermanos de ayunar. Es normal que estos mismos hagan todo lo posible para desviarnos de la práctica del ayuno y convencernos de que está reservado solo para algunas personas ya santas. muchas veces hemos dejado a nosotros el ayuno ¿por qué? Porque nos hemos visto miserables pocas poca cosa con diferentes ataduras pecados vicios y decimos no es que el ayuno yo no estoy llamado al ayuno el ayuno es para gente proba para gente santa para gente ya encaminada en virtudes yo no puedo yo no voy a poder hacer el ayuno y nunca te animas a hacer el ayuno porque el ayuno ciertamente es liberador en la sagrada escritura en lucas 10 17 nos dice el señor regresaron los 72 y dijeron alegres señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre hasta los demonios se someten en tu nombre y en Marcos capítulo 9 del 28 al 29 dice lo siguiente cuando Jesús entró en casa le preguntaban en privado sus discípulos ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? les dijo esta clase con nada puede ser arrojada sino con oración y con ayuno el señor ya en la sagrada escritura nos va dando un lineamiento que hay dos cosas para expulsar de nuestra vida toda vida toda vida mundana la oración y el ayuno no solamente la oración porque si solamente tú oras vas a ser una persona buena y quizás te salvas solo con la oración pero ¿saben por qué? ¿cuál es el problema de personas que le tienen miedo al ayuno es porque no quieren dejar lo terreno la comida es lo terreno no quiero dejar este mundo estoy apegado a este mundo estoy apegado a las cosas de este mundo a los placeres de este mundo pero cuando yo me decido cuando yo decido ayunar cuando yo decido renunciar a algo que es bueno como el alimento mi corazón ya no está en este mundo mi corazón ya no es mundano mi corazón ya no es tibio se aleja de toda mediocridad de toda tibieza de toda mundanidad conversando con las hermanas hay mucha gente muy pero muy buena que va a misa diaria que se confiesa regularmente pero que su vida cristiana tiene dos caminos una cosa es su camino de fe y otra cosa es su camino social su rol mundano hay muy pocas personas muy pocas personas que se deciden por el camino de la santidad y aborrecen todo del mundo cuando uno ayuna aborrece todo lo terreno lo superfluo y uno puede decir pero eso es muy exagerado pues la madre ¿por qué nos ha dicho todo esto del ayuno? porque estamos viviendo en una batalla espiritual los apóstoles habían omitido el tema del ayuno y solamente se dedicaban a orar no habían hecho más que la mitad de su trabajo por lo que no habían conseguido liberar a ese niño de su mal ¿qué significado tiene esto para nosotros? tenemos que tomar una decisión si elijo orar incluso orar mucho pero sin ayunar pienso que podré disfrutar más de la vida y de sus cosas buenas porque habré rechazado el esfuerzo del ayuno y eso ciertamente queridos hermanos hasta cierto punto el tema de la oración puede a nosotros llevarnos a una vida cómoda pero cuando yo voy ya ayunando voy cortando muchas cosas en mi vida y me voy liberando de muchas otras ataduras que tengo en mi corazón que solo con la oración no voy a poder ver cuando uno entra en el campo del ayuno ve muchas cosas que quizás con solo la oración no puede ver ahí salta la soberbia la autosuficiencia la falta de paciencia el murmurar de los otros cuando uno ayuna se da cuenta de sus pecados de sus miserias que de alguna manera solapada el demonio trata de taparlo para que tú no te des cuenta por eso el señor en el evangelio habla mucho del ayuno para poder liberar al hombre y hoy vivimos en esa batalla espiritual en ese campo espiritual en el cual el enemigo quiere engañarnos de una manera total porque quiere destruirnos dice sobre Manuel podré comer lo que me gusta y es muy agradable pero qué sucede con esa clase esa categoría más peligrosa de demonios al ver que no he ayunado estos demonios no hayan mi puerta cerrada por completo y estoy desprotegido frente a ellos podrían introducirse en mi casa y causar daño que es lo que les encanta hacer en particular destruir mi paz interior mi familia mi salud si no he ayunado no he asegurado la cerradura de mi puerta que es la familia tú no practicas el ayuno estás dejando una abertura aunque sea muy pequeñita donde el demonio y sus secuaces se infiltran en tu casa se infiltran en tu mundo y te quitan la paz porque hoy hay tanta gente que sufre de depresión porque hoy hay tanta gente que sufre de ansiedad porque hoy hay tanta gente que no tiene paz porque no ayuna inicia tú el camino del ayuno y tendrás paz tendrás llenura espiritual en tu corazón en tu vida interior cuando uno no ayuna vive siempre en tormentos en desesperanza en nerviosismo no somos personas pacíficas no tenemos la alegría cuántas veces personas que tienen algún vicio algún vicio van de peregrinación en peregrinación hacen novenas y novenas y no logran cortar con ese vicio que va adormeciendo el alma y va aletargando el alma y saben por qué porque les falta el ayuno el ayuno es liberador el ayuno hace que se rompan las cadenas del pecado de algún vicio que tú y yo podemos tener si elijo orar pero también ayunar sin duda los ayunos me exigen un poco de sacrificio sobre todo al principio cuando hay que romper hábitos arraigados de comida me impongo pues un esfuerzo real que se repite cada semana al comprobar que ayuno esos demonios se ven imposibilitados para hacer daño porque yo les he cerrado las puertas los demonios se ven bloqueados por una persona que ayuna los demonios se ven totalmente bloqueados cuando ayunas ¿por qué? porque la puerta de tu alma está cerrada para que ningún demonio entre a destruir la paz en tu corazón en tu familia en tu matrimonio dice sobre Emanuel los que no pueden ayunar a pan y agua a causa de su salud no por eso dejan las puertas abiertas a los demonios la virgen indica otras formas de sacrificio y aquí sobre Emanuel es muy explícita ayunar es de comida muchos dicen no puedes ayunar no viendo televisión eso no es ayunar eso es un sacrificio que las personas que no pueden ayunar por su edad por alguna enfermedad etcétera pues tienen que hacer otro tipo de sacrificios la virgen no habla de otro tipo de ayunos el ayuno es con respecto solo y de manera exclusiva con respecto a la comida ahora pregunto dice sobre Emanuel preferimos asumir el sacrificio del ayuno o ser el objeto de mayores sufrimientos generados por esos enemigos invisibles pero no por eso menos malos que son los demonios queridos hermanos nosotros nos hemos decidido a seguir una vida cristiana y un estilo de vida que María Reina de la Paz nos propone en Međugorje cuando tú decides ayunar los demonios quedan bloqueados pero ojo no solamente quedan bloqueados sino cuando tú decides ayunar le estás pisando la cola a Satanás y Satanás va a despertar y Satanás va a hacer todo lo posible para que tú desistas del ayuno porque le has pisado la cola lo que más le afecta al demonio es personas que ayunan por eso la Virgen que es madre que es reina y que nos ama mucho nos dice uno de los caminos para vencer al demonio uno de los caminos para vencer a Satanás y a sus huestes es el ayuno sobre Manuel habla de tres realidades que Satanás hoy en día ataca la familia los jóvenes y los sacerdotes y la Virgen en uno de sus mensajes dice las familias enteras tienen que ayunar a pan y agua los miércoles y viernes los jóvenes tienen que ayunar a pan y agua los miércoles y viernes los sacerdotes tienen que ayunar a pan y agua los miércoles y viernes ¿por qué? porque hoy Satanás tiene en la mira a la familia destruye una familia destruye un matrimonio y van a ver que sus papás van a desproteger la pureza de sus niños y unos niños que crecen en la impureza mañana más tarde serán jóvenes aletargados por la impureza por la falta de voluntad por la falta de amor de interés de valentía y si los jóvenes están así no habrá vocaciones a la vida consagrada a la vida religiosa a la vida sacerdotal por lo tanto la iglesia estará inoperante ¿por qué? porque no se ora y no se ayuna tienes algún problema en tu matrimonio en tu familia por ese esposo esa esposa ese hijo esa hija ese familiar ese amigo que no se convierte ayuna por él no lo critiques no superas ese vicio ayuna por él y vas a ver que Dios te va a dar la gracia en primer lugar de la conversión y la conversión de esa persona a la cual estás ofreciendo ese ayuno un campo de batalla ¿por qué la Virgen de manera repetitiva nos invita a ayunar dos veces a la semana? porque es madre y su amor materno sobrepasa en intensidad todo lo que nos podemos imaginar ella sabe que hoy en día sus hijos estamos en un campo de batalla tanto temporal como espiritual y no nos lo esconde hoy como nunca antes dice ella Satanás quiere destruir todo lo que haya de santo en vosotros quiere destruir vuestras familias quiere destruir la naturaleza e incluso el planeta sobre el que viven Satanás quiere la guerra en tu familia quiere la guerra en tu matrimonio quiere la destrucción y él va a hacer todo lo posible para que tú y yo no ayunemos si al contrario escuchamos la voz de Jesús en el evangelio a la que hace eco la virgen en mechugorrie cogeremos las armas adecuadas nos revestiremos de la coraza imparable de la oración y del ayuno y el enemigo será vencido miremos a nuestro alrededor hacia dónde va el mundo acaso no está ya encendido el piloto rojo decía el 2 de septiembre del 2011 la virgen que todo se derrumba el mundo se derrumba la familia se derrumba las vocaciones se está derrumbando los matrimonios se están derrumbando a grandes males dice la virgen el 2 de septiembre del 2011 grandes remedios y uno de los remedios que la virgen hoy nos propone desde mechugorrie es el ayuno a tanta catástrofe que hoy en día estamos viviendo en el mundo en todas las realidades el remedio es el ayuno cuando hay un accidente de tráfico se aplica el protocolo de primeros auxilios y nadie lo discute hoy en día nosotros hemos obedecido algunos protocolos para no contagiarnos del virus algunos protocolos un poco más irracionales que otros pero hemos obedecido ¿por qué? porque somos conscientes de que el cuerpo es valioso pregunta ¿y por qué no obedeces los remedios del alma? que es el ayuno porque muchas veces cuestionamos lo que la virgen desde el cielo nos quiere decir a nosotros que son remedios para el alma el alma es eterna porque muchas veces cuestionamos el padre Slavko Barbarich dice lo siguiente suponé que os han invitado unos amigos y que tenéis que llevar un régimen estricto por culpa de una diabetes severa esos amigos aceptarán de manera natural que te prives de dulces o de otros alimentos deliciosos para no provocar una crisis que os sería perjudicial no se opondrían a esas sabias medidas médicas lo mismo en casa tendréis que privaros por la mañana al mediodía y por la noche de aquellos alimentos que tanto os gustaba antes pero que ahora son un peligro para vuestra salud corporal y concluye el padre Slavko y la salud del alma que tiene que durar toda la eternidad no tenemos que cuidarla con una infinita delicadeza o la salud de los millones de otras almas que no conocen todavía el amor de Dios que vagan sin dirección no vale la pena ayunar por ellas para que encuentren la luz cuánta gente y quizás tú y yo somos fruto de tantísima gente queridos hermanos que ayunan a pan y agua quizás tú y yo hoy estamos en este congreso y estamos siguiendo a María Reina de la Paz y estamos en ese proceso de conversión porque hay gente en el mundo que quizás tú y yo no conocemos que ayunan a pan y agua por nuestra propia conversión muchas veces que engreídos somos que soberbios somos solo pensamos en nosotros mismos y no sabes que tu ayuno tiene una dimensión de redención porque por tu ayuno puedes estar sal Dios puede estar salvando a una persona a un alma que quiere suicidarse a una joven que está a punto de abortar a un chico que quiere salir de las drogas pero no puede con tu ayuno el ayuno y la oración queridos hermanos son los dos pulmones para nuestra vida cristiana para nuestra vida espiritual viendo que San Macario de Egipto eremita del siglo cuarto se agotaba y ayunaba muchísimo alguno de su entorno intentaba frenarlo pero él le respondía dejadme en paz así es como atormento al que me atormenta es verdad que es posible ir al cielo sin haber ayunado nunca se puede vivir una verdadera vida cristiana sin ayunar es posible sí quizás hay mucha gente que está en el cielo y no ayunado es posible pero toda esa gente que no ha ayunado y está en el cielo quien ha ayunado por ellos ha habido mucha gente que ha ayunado para que esa gente esté en el cielo quien ha tenido suficiente amor para llevarlos en el corazón y sacrificarse por ellos y por su salud por cuántos miles de pecadores ayunó el santo cura de Aras San Juan María Vianey y cuando Santa Faustina ayunaba tanto como la obediencia le permitía cambió de celda para que nadie se diera cuenta sabía cuántos millones de cristianos y no cristianos iban a beneficiarse de sus sacrificios de sus ayunos y de su santidad sabía ella que a través de sus escritos inspirados sobre la divina misericordia millones de pecadores volverían a sumergirse en el abrazo de Dios por el ayuno cuánta gente hoy está en el cielo porque ha habido mucha gente que ha ayunado por ellos un remedio contra los malos caminos mucha gente no sabe cómo avanzar en su vida espiritual ora reza va a misa se confiesa le pide mucho por ese hijo por esa hija quizás que está en un vicio en la droga pornografía en el alcohol en una vida mundana en una vida lujuriosa etcétera hace novenas reza ora y no pasa nada sobre manuel cuenta algo muy bonito mucha gente la busca a ella y le dice eso madre hermana que hago para que este hijo mío esta hija se aleje de la droga se aleje de este vicio hemos orado hemos hecho novenas hemos ido de peregrinación aquí allá etcétera y mi hijo sigue ahí y la madre siempre les dice lo siguiente ustedes ayunan y casi siempre la respuesta es la misma no cuando uno ayuna queridos hermanos uno tiene una libertad de espíritu experiencia propia a mí me cuesta el ayuno no sé de manera providencial el padre me habrá puesto para que les diga el ayuno y las hermanas saben yo estoy hablando de lo que muchas veces quizás me cuesta no no piensen que yo soy un experto en el ayuno justo hoy día los que se sentaban en la mesa yo les decía con este caldito y estos panes que fácil es ayunar por supuesto pero bueno hay algo que una experiencia propia cada vez que ayunado los miércoles y viernes hay una libertad y una paz total los jueves y los sábados una paz y una libertad que uno no puede explicarlo con palabras las palabras son vacías pero ojo sobre Emanuel dice algo muy importante cuando tú inicias el ayuno y otra vez caes y dejas de ayunar satanás y sus demonios vienen con más furia así es que moraleja si has empezado el ayuno no dejes porque porque satanás y los demonios vienen con más fuerza porque porque le has pisado la cola le has pisado la cola si tú estás en este camino del ayuno pide humildad pide fidelidad al señor nuestra madre nos dice también que aparte del miércoles y viernes podríamos ayunar un día más en honor al Espíritu Santo si no tenemos Espíritu Santo nada somos queridos hermanos nosotros en comunidad hemos hecho una experiencia hace poco de lo siguiente hemos empezado a ayunar también los lunes no les digo eso no a ustedes pero a lo menos miércoles y viernes ser fiel a pan y agua y van a ver lo liberador que hay aquel vicio aquella cosa que te está esclavizando que no te deja o no te permite ser fiel y ser feliz vas a ver que ayunando la Virgen va a proveer muchas cosas en tu salud espiritual el vidente Iván habla del porvenir de la iglesia y del mundo en una entrevista que le hicieron en Radio María en Italia dice el vidente Iván cuando los secretos proféticos de la Gospa sean revelados en Međugorje la iglesia católica se encontrará en medio de una gran tribulación tanto para el mundo como para los fieles y un poco de ese sufrimiento ya ha comenzado Satanás hoy es más fuerte que nunca y quiere especialmente destruir la familia los jóvenes y los sacerdotes porque son los cimientos de un mundo nuevo a los presidentes y los dirigentes el poder les viene de Dios pero un número demasiado grande lo explotan para sus propios intereses el resultado es una sociedad desordenada sin Dios el mundo no tiene futuro por eso la Virgen nos invita a volver a Dios a través del ayuno y a dirigirnos hacia el futuro con Dios para asegurar la paz y la armonía un gobierno sin Dios es una anarquía es un gobierno engañoso por eso es importante que Dios esté presente en el gobierno y que ocupe el primer lugar hoy estamos viviendo una etapa muy pero muy crítica en el mundo en el Perú en las familias en nuestros niños en nuestros jóvenes en nuestra misma iglesia esto no se va a arreglar queridos hermanos con dinero con conversaciones con que si en la derecha hay un líder no, no, no esto es un orden espiritual y solamente se va a vencer con la oración y el ayuno con la oración y el ayuno yo te animo que inicies en tu vida al inicio va a costar pero inicia en tu propia vida ese camino de purificación muchas cosas no se han dado en el Perú porque hay mucha gente que se ha tomado en serio el ayuno que se ha tomado en serio la oración con el corazón que se ha tomado en serio su vida de conversión pero no nos confiemos aún necesitamos de personas que pertenezcan a este ejército de María Reina de la Paz que vayan con la coraza del ayuno y de la oración para iniciar nuestra propia conversión para ayudar a la iglesia para ayudar a los matrimonios para ayudar a las familias durante un encuentro con los peregrinos en Međugorje Iván declaró a lo primero que apunta Satanás es a la familia a los sacerdotes y a los jóvenes y su segundo objetivo es destruir la iglesia y a los sacerdotes quiere impedir la eclosión de las vocaciones sacerdotales esto seguirá si es que no ayunamos por lo tanto hermanos no es una cuestión solamente personal el ayuno cuando tú y yo ayunamos vamos a ayudar a muchísima gente a muchísimos hermanos que hoy viven en la esclavitud del pecado yo te animo a que inicies esta etapa del ayuno a pan y agua no es fácil cuesta pero es hermoso es liberador por ti mismo por tu familia pero también tienes que ver a la iglesia misma cuántos niños que están viviendo en la pureza cuántos jóvenes que están viviendo a espalda de Dios cuántos matrimonios que no llegan ni a los cinco años de casado cuántos cuántas infidelidades cuántas personas esclavizadas en un sinfín de pecados mortales cuántos sacerdotes que no se dedican a lo que la vocación les ha sido llamada que es celebrar los sacramentos la dirección espiritual no veas solamente tu realidad como una isla el ayuno te tiene que meter a esta realidad eclesial a esta realidad del mundo por eso la virgen hoy te invita a ello a reparar el corazón de Jesús a reparar el inmaculado corazón de María hay el corazón de Jesús y el corazón de María son los dos corazones hoy en día más ofendidos con tu ayuno puedes también reparar ese corazón de Jesús ese inmaculado corazón de María y para concluir ahora vamos a proyectar unas recetas para que ustedes lo apunten ¿no? cómo preparar el pan estas recetas sobre Manuel lo lo ha propuesto en muchos de sus escritos para que ustedes también preparen ese ese pan de ayuno para que puedan nutrirse también en esos días tomar bastante líquido y van a ver que va a ser muy liberador va a ser muy liberador entonces vamos ahora a proyectar yo me retiro para que ustedes puedan verlo y puedan copiar Ave María Purísima ¿no? A ver, la receta de la hermana Sara dice, ingredientes, un kilo de harina de cereales, 40 gramos de levadura de pan. Si no es instantánea, fermentela, añadiendo un poco de agua tibia con azúcar. Luego una cucharadita y media de sal, dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Y cómo se prepara? Para la preparación, bueno, dice que amase la harina con la levadura, la sal y el aceite. Y la adición gradual de una cantidad suficiente de agua para formar una masa que no se pegue en las manos. Deje fermentar todo junto a una fuente de calor. Luego se coloca la masa dándole forma, amasándola, en una bandeja para horno. Se le da la forma redonda del pan. Luego se deja fermentar de nuevo la masa unos 20 minutos. Luego de esos 20 minutos va a crecer y a continuación se va a hornear a 190 grados centígrados durante 25 a 30 minutos. Hasta que el pan esté doradito por arriba. Ahora está la receta de Flavia. Los ingredientes de esta receta son 200 gramos de harina integral, 50 gramos de harina blanca tipo cero. También puede ser harina panadera, la que venden así a granel. Puede ser ese tipo de harina también. 500 mililitros de agua, media cucharadita de sal, dos cucharadas de aceite de oliva, 15 almendras sin piel, dos cucharadas de pasas de uvas sultana. Puede ser de uvas pasas las que encontramos en el mercado. Estos frutos secos añaden calorías al pan y son nutritivos porque la idea del ayuno no es dejar de alimentarse sino mortificar el paladar. Entonces un pan que tenga almendras que no sabe a nada o que tenga algo de uvas pasas no es tan agradable. Y nos proporciona las calorías y las proteínas que nosotros necesitamos para poder resistir nuestra actividad diaria. La preparación es remoje las pasas en agua muy caliente. Es para que las pasas puedan inflarse un poco. Eso se hace durante aproximadamente 15 minutos. Eso se llama hidratar las pasas. Se precalienta el horno a 200 grados centígrados para poder, mientras se calienta el horno, hacer la preparación. En un bol se mezclan todos los ingredientes y la masa debe quedar bastante húmeda. O sea, mezclamos los ingredientes y amasamos hasta que la masa tenga una consistencia húmeda. Se coloca en una sartén antiadherente o en una fuente para horno engrasada. Se aplana la masa uniformemente sobre toda la base con las manos o con una cuchara. Y se coloca en la parte alta del horno durante 15 minutos. Cuando esté duro al tacto el pan y los bordes estén crujientes, se separan de la fuente y ya está listo para poder comer. Se deja enfriar y ya se puede comer. Listo, estas son dos de las recetas, son cuatro recetas, pero les vamos a pasar las diapositivas por el grupo del WhatsApp para que ustedes ya las puedan tener y no estén copiando ahorita o tomando fotos. O sea, esas son las explicaciones del pan. Bueno, hermanos, acompañando un poco la charla del padre, yo les voy a contar un poquito mi testimonio acerca del ayuno. Lo voy a tratar de hacer en tres minutos. Yo suelo hablar mucho, pero bueno, trataré de ser resumida. Bueno, yo comienzo a ayunar en el 2018. En el 2018 yo vengo al Perú y en ese año tengo mi proceso de conversión y conozco acerca de la Virgen María Reina de la Paz a través del Padre Miguel. Y ahí, en ese tiempo de conversión, conozco acerca del ayuno. En ese tiempo de conversión, el Señor a mí me estaba pidiendo dejar el pecado mortal porque yo estaba en pecado mortal y comienzo a hacer este ayuno. Pero antes de hacer el ayuno, sabiendo que yo tenía que dejar esa vida de pecado mortal, que era poder volver a la castidad, ¿no? Ese fue o ese es la parte más fuerte en mi vida, ¿no? Tengo que dejar el pecado mortal, comenzar a tener una vida en castidad, ¿no? Y en ese momento yo necesitaba ayuda y yo le pido la ayuda a la Virgen María. Antes de comenzar este proceso de conversión, yo le digo a la Virgen, bueno, madre, tú eres pura, eres virgen, ¿no? Yo quiero volver a ser virgen y quiero volver a ser pura, ¿no? Quiero vivir una vida de castidad, pero sé que solo tú me puedes ayudar. Entonces, conociendo luego los mensajes que la Virgen nos pide ayudar, ayunar, comienzo a ayunar los días viernes. Y ahí comienza para mí la experiencia del ayuno. Mi ayuno estaba acompañado siempre de oración. Yo ayunaba a pan y agua todo el día, no hasta las seis de la tarde, sino que yo comencé de una vez. ¿El ayuno es a pan y agua todo el día? Pues lo voy a hacer a pan y agua todo el día, con la ayuda de Dios. Comencé a hacer ayuno con oración y para mí el ayuno fue muy liberador. Primero, me ayudó a sanar, me ayudó a liberar, me ayudó a volver a la pureza y a la castidad. Y eso para mí es algo muy grande, porque yo digo, el Señor a mí me ha devuelto muchísimo, ¿no? Y me lo ha devuelto todo. Y lo hizo a través del ayuno. El ayuno no solo me ayudó a sanar, sino que también me ayudó a abrir mi corazón. Cada vez que yo ayunaba, yo sentí una llenura tan grande de Dios en la oración que no la sentía los demás días de ayuno. O sea, el lunes, el martes, bueno, el lunes, el martes, el miércoles, porque primero ayunaba los viernes. El jueves, el jueves, yo oraba, pero el día viernes para mí era el día con mayor paz, con mayor libertad, con mayor llenura de Dios, ¿no? Era el día más pleno para mí, el día viernes. Fue un proceso de sanación, fue un proceso de purificación. Y a través del ayuno, estos días de ayuno para mí eran muy grandes, o bueno, son muy, siguen siendo muy grandes, pero les hablo desde el principio, desde que comienzo a ayunar, ¿no? Este, que sucede que el Señor me da la gracia del discernimiento, de discernir aquello que, de poder rechazar aquello que no le agrada a Dios. No solamente el pecado, sino aquello que puede ser bueno, pero que no me sirve para glorificar a Dios. Entonces, esa capacidad de poder discernir, yo siento que la he tenido a través del ayuno. Discernir aquello que agrada a Dios y poder rechazar con facilidad aquello que me puede apartar de la voluntad de Dios. El discernimiento. Lo otro es, se abrieron los oídos de mi corazón. Los oídos de mi cuerpo han estado abiertos siempre, pero los oídos del corazón suelen cerrarse cuando uno tiene una vida alejada de Dios y alejada de la oración. A través del ayuno, los oídos de mi corazón se abrieron y yo comencé a escuchar la voz de Dios. No meditaba de una manera igual el evangelio del día viernes a los demás días. Escuchaba más la voz de Dios y en ese escuchar la voz de Dios, el ayuno hizo, el ayuno, la oración, la vida sacramental, ¿no? Pero hablando de este caso del ayuno, hizo que al escuchar la voz de Dios pudiera encontrar mi vocación, que es a la vida religiosa, en la vocación para la cual Dios me había elegido desde la eternidad, ¿no? Y eso lo pude hacer a través o el Señor me lo permitió conocer a través de la oración y del ayuno. Entonces el ayuno ha causado esto en mí y actualmente el ayuno hace en mí, con los días de ayuno, el Señor me muestra aquello que yo debo trabajar, porque el ayuno no solo me sirve, me ha servido para sanar y para apartarme del pecado, sino también sirve para nosotros poder crecer en vida espiritual. Y el día del ayuno es el día en que el Señor ahora pone enfrente de mí aquello que no le agrada y que yo debo cambiar. Y lo pone así clarísimo. Yo me doy cuenta que los días lunes, los días miércoles y los días viernes, el Señor pone enfrente de mí aquello que no le agrada y que quiere que yo cambie. Entonces para mí, para ustedes ahora, lo que yo les puedo decir, porque tengo que ser breve, es que si no has hecho nunca ayuno, atrévete a hacerlo, porque vas a ver la paz que Dios te va a dar en el corazón, la libertad que Dios te va a dar en el corazón y sobre todo el desapego a todo placer humano, a todo vicio que pueda haber en mi corazón y en mi alma, cómo radicalmente se va a desaparecer. Pero esto sucede si yo hago el ayuno con el corazón, como lo pide la Virgen, con el corazón. Y si lo hago en oración. Si yo hago ayuno a pan y agua y no oro, pues no va a tener ningún resultado. Siempre el ayuno acompañado de la oración. Ese es mi testimonio. Espero que les pueda dar. Gracias. 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 Gracias.